Nació en la Ciudad de México, en el Callejón de la Buena Muerte, del Barrio de Regina, en el Centro Histórico, hija del actor, director de Ascendencia Española y socio fundador de la Primera Unión de Actores Mexicanos, José Felipe Agustín Montoya Alarcón, y de Dolores Pardavé Bernal, también de Ascendencia Española, quien fuera tiple de Zarzuela y Opereta. Tía del también conocido actor mexicano Joaquín Pardavé y del director de cine Miguel M. Delgado, contrajo matrimonio en dos ocasiones, la primera con el actor y director español El Ferrol Julio César Rodríguez del Río, con quien procreó dos hijos, Juan Carlos Rodríguez Montoya y la actriz Alicia Rodríguez Montoya. Se casó por segunda vez con el actor y director Ricardo Mondragón Roldán, con quien tuvo a la menor de sus hijos, la también actriz María Teresa Montoya. Gracias. 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 Gracias.